Un macabro hallazgo en un descampado del anexo 22 de Jicamarca, en Guarochirí. Se trataba de dos cuerpos calcinados, aparentemente de un hombre y una mujer. Los vecinos llamaron a la policía por el fuerte olor. Los efectivos constataron que se trataba de una pareja. Los que se han percatado son dos, son el patrullaje integrado que hace su ronda por esta zona. Algunos vecinos comentan, dicen que anoche o en la madrugada, parece que han estado quemando basura, porque como esto es oscuro, no se han percatado del cuerpo, sino como si estuvieran quemando basura, no hubiese sido normal. Pero es en la mañana, cuando ya de día, se han percatado que son dos cadáveres que han estado calcinados. ¿Para la reproducción de una pareja? Sí, al parecer, al parecer. No estoy confirmando, pero al parecer es una pareja, un hombre y una mujer. Los cuerpos carbonizados quedaron a pocos metros de una institución educativa. Según testigos, los cuerpos fueron encontrados todavía en llamas, mientras que un perro trasladó una de las extremidades a las inmediaciones del colegio. Hay una parte de la pierna que le falta, se lo ha llevado el perro, se lo ha llevado a la altura de ese colegio, ahí se lo ha llevado el perro, ahí está la pierna en el colegio. La directora del colegio y los vecinos de la zona expresaron su malestar y preocupación. Calificaron el lugar como tierra de nadie, por la inseguridad y la falta de luz. Hoy tuve que suspender las clases por eso, entonces les pido de favor que ayuden con una caseta policial acá. Necesitamos una caseta policial urgente. La población nos sentimos abandonados, porque mira, si ha sucedido hoy día, usted no sabe durante las noches que han pasado, cuántos ciudadanos aquí estamos sufriendo estos peligros, entonces por favor, queremos como pueblo, población, Estado, que nos entiendan, que vengan, nos manden refuerzos de seguridad. Nadie escuchó gritos durante la madrugada. Lo más probable es que los cuerpos fueron trasladados sin vida hasta el Pampón para ser quemados. Los cadáveres tenían bolsas en la cabeza y hasta el momento no han sido identificados. La morgue se continuará con la pericia correspondiente.